¡Gremio, gremio, gremio! ¡Gremio, gremio! ¡Gremio, gremio! Hablo a nombre de muchos mexicanos que militamos en el Movimiento de Regeneración Nacional y agradezco al PT ser parte de su fracción. De nueva cuenta, esta Cámara de Diputados aborda la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones como consecuencia de algunas modificaciones que la Cámara de Senadores aprobó con 118 votos a favor y 3 en contra. Las propuestas que presenta el Senado da cuenta de modificaciones que sustancialmente no cambian el sentido de las reformas que esta Cámara aprobó en la materia. Por ejemplo, se deja intocada la inversión extranjera al 100%. Algunas modificaciones perfeccionan la protección de intereses particulares. Se encuentra que entre las modificaciones del Senado, en el artículo 28, párrafo 19, fracción 7, se establece lo siguiente. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas a la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, le agregan, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva. Esto es, se establece una especie de suspensión provisional que protege a los concesionarios de la ejecución de resoluciones de los órganos autónomos. Propuesta que se contrapone con la reforma que recientemente aprobó el Congreso de la Unión en la Ley de Amparo, misma que a su artículo 128, fracción 2, dice que la suspensión se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Ya el artículo 129, fracción 13 de esta misma ley, determina que se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contraven disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se impida o obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución. El artículo 28, párrafo 19, fracción 7, establece una excepción a uno de los elementos de la ley, la generalidad. En doctrina jurídica, las características de la ley son la abstracción, la generalidad y la impersonalidad o indeterminación individual o particular. La generalidad, como elemento de la ley, no se cumple en la adición que presenta el Senado. Con ella, se concede una protección especial a los concesionarios ante actos de autoridad en materia de bienes referidos en el 27 Constitucional, con lo cual se va a decumplir con la ley en los casos en que los órganos sancionan a los concesionarios, violentando el 13 Constitucional, que establece prohibición de leyes privativas. En el tercero transitorio, fracción 3, no existe claridad en el reconocimiento de los medios comunitarios indígenas. Esto es, la inserción que se hace no es garantía para el ejercicio del derecho de las comunidades y pueblos indígenas al acceso a concesiones en radiodifusión. El derecho a la información de las comunidades, culmino, presidente, de las comunidades y pueblos indígenas no puede ni debe ser tratado como un acto administrativo de registro. Este derecho debe ser garantizado en forma plena. Su exclusión de las disposiciones constitucionales que se reforman, devienen en un acto de discriminación y trato desigual. Esta Cámara tiene la obligación de establecer procedimientos y medios para la viabilidad del derecho a la información de las comunidades indígenas, pueblos originarios en México, garantía que no se satisface con la decisión que remite el Senado. El desarrollo en nuestro país de las telecomunicaciones debe ser incluyente, culmino, atendiendo a asimetrías económicas, sociales y culturales para atender a la población que se encuentra al margen y acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Toda vez que las propuestas que remite el Senado tienden a simular un cambio democrático en el acceso y uso de las telecomunicaciones, facilitando las acciones de empresas privadas, nacionales y extranjeras que disponen de concesiones con la finalidad de lucro desmedido y explotación de mercados cautivos, manifiesto mi voto en contra del dictamen que hoy se presenta, porque esta reforma no favorece al pueblo de México, solo da preferencia a Televisa y a Carlos Slim. Y ojalá tuvieran la fuerza y el valor y los argumentos para subirse a esta tribuna a decir que no es cierto lo que estoy diciendo con argumentos. Sé que es difícil porque ustedes, estoy seguro, ni siquiera leyeron lo que nos mandó el Senado.